En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Hoy en nuestro programa veremos la nueva generación del Toyota Yaris, un modelo completamente nuevo, con una nueva plataforma y una motorización híbrida eléctrica de tres cilindros diseñada específicamente para este vehículo urbano. En 2018 aterrizó en el mercado la quinta generación del Subaru Impreza. Ahora, dos años más tarde, el compacto japonés estrena una nueva versión denominada Subaru Impreza Eco Hybrid, que, como su nombre indica, se convierte en el primer impresa híbrido. La marca británica ha renovado uno de sus modelos más importantes, el Jaguar F-Type. El deportivo biplaza presenta cambios en su estética, una modernización en el interior y, sobre todo, mantiene el bloque V8 sobrealimentado. Y les hablaremos del deportivo más eficaz de Ford, que ahora recibe interesantes mejoras mecánicas para aumentar aún más su rendimiento y ser más llamativo con un nuevo acabado en fibra de carbono. Como siempre, todo esto y mucho más, hoy aquí en Zona Motor Televisión. ¿Te lo vas a perder? El nuevo Renault Clio acaba de ser designado por el organismo independiente Euro NCAP como el compacto urbano más seguro entre los modelos testados en 2019. El bestseller del grupo Renault consiguió a mediados de 2019 la nota máxima, con los resultados situados al más alto nivel del mercado, incluyendo todos los segmentos. Concebido a partir de la nueva plataforma modular de la Alianza CMF-B, el nuevo Clio se beneficia de una estructura de carrocería optimizada, asientos rediseñados y fijaciones de cinturones de seguridad previstos para una sujeción idónea de todos los ocupantes de cualquier talla, en todas las plazas, a través de pretensores pirotécnicos y delimitadores de esfuerzo. Renault es embajador de una tecnología que persigue la excelencia en la retención de los ocupantes y que permite evitar el submarinado. Por otra parte, la excelente habitabilidad del nuevo Clio permite instalar fácilmente todas las sillas para niños existentes en el mercado, tanto en el asiento del pasajero como en las plazas traseras. También protege la cabeza de las plazas traseras en caso de choque lateral. El nuevo Clio pretende igualmente contar con una dotación de equipamientos de serie muy rica, que incluye seis Airbag ABS con ayuda de la frenada de emergencia, cámara y radar, limitador de velocidad, alerta de seguridad de cinturones y llamada de emergencia en caso de accidente. Por añadidura, la visibilidad ha sido optimizada a través de los faros delanteros 100% LED de serie, el encendido automático de luces y el retrovisor interior noche-día. El modelo compacto urbano polivalente propone, en el conjunto de su gama, lo mejor de la seguridad. Con su diseño renovado, su contenido de alto valor tecnológico y el conjunto de sus innovaciones, el modelo francés más vendido en el mundo abre una nueva era en la estrategia producto del grupo Renault y ofrece lo más sofisticado en el terreno de la seguridad. Nuevo GLC, carácter inconformista. El Toyota Yaris es el modelo de la marca nipona más vendido en Europa, y este año llega la cuarta generación del Superventas de Toyota. La nueva generación del Toyota Yaris no es un simple restyling, sino un modelo completamente nuevo, con una nueva plataforma y una motorización híbrida eléctrica de tres cilindros diseñada específicamente para este modelo. Al igual que en las precedentes generaciones, el Yaris es obra del Centro de Diseño Europeo de Toyota, cerca de Niza. Con el público europeo en mente, para su fabricación, Toyota también confía en Francia. El diseño del nuevo Yaris quiere alejarse del aspecto de mini monovolumen del modelo actual. Tiene guiños al nuevo Corolla y en la zaga se nota que el equipo ha trabajado en el CHR con esos pilotos prominentes. La plataforma TNGA de Toyota, en su variante GA-B para el Yaris, ha dado más libertad a los diseñadores. Así, el techo del nuevo Yaris es 40 milímetros más bajo, sin que el habitáculo haya perdido altura libre y por tanto habitabilidad, según Toyota. Además, el nuevo Yaris es 50 milímetros más ancho, con unas vías 60 milímetros más anchas y una distancia entre ejes de 50 milímetros más larga con respecto al modelo saliente. Con estas nuevas cotas, el objetivo de Toyota ha sido sobre todo mejorar la habitabilidad del Yaris y el peso. A pesar de haber crecido en los puntos claves, el nuevo Yaris es tan solo 5 milímetros más corto que el modelo saliente. Y de hecho, el Yaris sería así el único modelo de su segmento en medir menos de 4 metros de largo. De paso, rompe un poco la tendencia de todos los fabricantes de sistemáticamente hacer un coche más grande con nueva generación. A bordo, el Yaris también estrena nuevo interior. Toyota afirma que la cabina sigue su principio de manos en el volante, ojos en la carretera, con un salpicadero minimalista y una pantalla de infoentretenimiento montada en la línea de visión del conductor, junto con instrumentación digital, pero separada en dos pantallas circulares que recuerdan los instrumentos de corte clásico. A pesar de que esta generación del Toyota Yaris también dispondrá de motores de combustión interna sin hibridación en principio en España, se espera que se comercialice únicamente con motores híbridos. El nuevo Toyota Yaris híbrido apuesta por un sistema de nueva factura, en el que se estrenan absolutamente todos los componentes. Este sistema híbrido entrega en conjunto 116 caballos de potencia, 16 caballos más que su predecesor. También ha mejorado notablemente sus cifras de prestaciones, acelerando de 0 a 100 kilómetros hora en 10,3 segundos y recuperando de 80 a 120 kilómetros hora en 8,1 segundos. Bajo el capó se esconde un motor térmico que, por primera vez, es un tricilíndrico de 1,5 litros de desplazamiento, que entrega 88 caballos de potencia y que, por supuesto, trabaja en ciclo Atkinson y con gasolina. Asociado a este un motor eléctrico que entrega hasta 79 caballos a un régimen de revoluciones de hasta 17.000 revoluciones por minuto y un par máximo de 141 Nm. Por otra parte, en Toyota aseguran que el Yaris podrá llegar a los 130 kilómetros en modo eléctrico. El nuevo utilitario japonés llegará a los concesionarios españoles a partir del verano. El nuevo utilitario japonés de теперь, en Toyota, 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 en Toyota. Nissan cerró el año pasado con el liderazgo de vehículos eléctricos en España con dos récords históricos para sus vehículos eléctricos Nissan Leaf y Nissan ENV200. Nunca en la historia una marca había matriculado tantos vehículos eléctricos como Nissan lo ha hecho este año. En total, Nissan matriculó 2.191 unidades, lo que representa un 25,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Este volumen representa una cuota de casi el 19% en el mercado español del vehículo eléctrico. Por modelos, el Nissan Leaf ha finalizado el ejercicio con un volumen de 1.510 unidades, lo que representa un 25% más que el año anterior. Este vehículo ha marcado un nuevo récord en España, pues nunca antes se había conseguido matricular tantos Nissan Leaf como en el año 2019. El Nissan Leaf ha alcanzado una cuota de mercado del 15%. Por su parte, la furgoneta eléctrica Made in Spain, la Nissan ENV200, también ha registrado un nuevo récord para el mercado español, matriculando un total de 681 unidades, lo que significa un incremento del 45,5%, obteniendo una cuota de mercado del 36%. Es decir, más de una de cada tres furgonetas eléctricas matriculadas este año en España era un Nissan ENV200. En 2018 aterrizó en el mercado la quinta generación del Subaru Impreza. Ahora, dos años más tarde, el compacto japonés estrena una nueva versión más austera denominada Subaru Impreza Eco Hybrid, que, como su nombre indica, se convierte en el primer impresa híbrido. Con casi 3 millones de unidades vendidas en todo el mundo y más de 250.000 en Europa a lo largo de sus 28 años de vida, el Impreza se ha convertido en un icono que ha pasado por diferentes fases. Ahora utiliza las tecnologías de hibridación para asegurarse el futuro y ganarse de paso la etiqueta medioambiental Eco de la DGT. Tras la aparición de los Forester y XV, el Subaru Impreza Eco Hybrid es el tercer modelo en contar con una mecánica híbrida dentro de la firma nipona. Esta mecánica se basa en el motor de gasolina 2.0 4 cilindros Boxer al que se ha modificado en profundidad con 80% de componentes nuevos para optimizar su funcionamiento. Este propulsor térmico ofrece 150 caballos de potencia a los que hay que sumar 16,7 caballos más procedentes de un motor eléctrico que va ubicado en la caja de cambios automática. Este motor eléctrico utiliza la energía almacenada en una batería de iones de litio de 118 voltios. La tracción es integral permanente Signmetrical AWD. Por lo demás, se trata prácticamente del mismo coche que ya conocíamos, con una carrocería compacta que se enfatiza con el estilo sporty and adventure de la marca. Este nuevo aire algo más deportivo incluye unas nuevas llantas oscuras, paragolpes más marcados con antinieblas, parrilla delantera nueva y pilotos traseros replanteados. Por dentro, los cambios son mínimos por incluir los gráficos del sistema híbrido en el cuadro de mandos. Además de las mejoras previsibles en el consumo y las emisiones, Subaru ha aprovechado para introducir en el impresa Eco Hybrid el Subaru Eish Sight. Se trata de un paquete de seguridad activa y pasiva cuyo propósito es reducir los accidentes que en el Forester incluye frenada precolisión, asistencia de frenada, control de crucero adaptativo, avisador de cambio involuntario de carril, asistente de mantenimiento de carril, control de acelerador, aviso de derrape y aviso de tráfico cruzado delantero. La comercialización del nuevo Subaru impresa Eco Hybrid arrancará en España el próximo mes de mayo. Cuando se acerque su fecha de lanzamiento, la marca dará a conocer todos los detalles sobre su gama y, lo que es más importante, sus precios. Recordemos que el impresa más básico está disponible en el mercado español desde los 22.500 euros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El nuevo BMW i3 Urban Suite es un prototipo que la marca alemana presentó en el CES de Las Vegas, que trata de mostrar su visión de futuro en cuanto al interior de los coches cuando la conducción autónoma sea una constante. El concept car, cuya estética apenas varía de la del modelo que se vende actualmente salvo por los logotipos específicos, llega con la intención de mostrar la visión de futuro de la marca en lo que a los interiores de los coches autónomos se refiere. Además, con esta versión del i3, BMW quiere demostrar que el lujo y el confort no tienen que estar necesariamente asociados a los coches de grandes dimensiones. El nuevo BMW i3 Urban Suite es, según sus diseñadores, una experiencia de movilidad totalmente adaptada a las necesidades individuales del pasajero. La ausencia del túnel de la transmisión, algo común a todos los coches eléctricos, ha posibilitado la inclusión de un asiento con reposapiés en el lado del copiloto acompañado de una mesa con lámpara incorporada, sin duda una disposición idónea para afrontar los viajes más largos. Otra de las claves del BMW i3 Urban Suite se encuentra en los materiales utilizados para la fabricación del interior. Todos ellos, tela de los asientos o alfombrillas inclusive, son reciclables. Este BMW i3 Urban Suite no se ha quedado en un simple prototipo de muestra que se vaya a exponer en el CES, sino que todas las unidades transformadas para la ocasión en Múnich estuvieron en Las Vegas para ofrecer trayectos por la ciudad. El servicio, muy similar al de cualquier taxi que opere en la conocida como Sin City, se pudo reservar a través de una simple aplicación para Smartphone. En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR. El alquiler de coches en Canarias. Volvo Cars ha comunicado unas ventas globales de 45.752 vehículos en enero, lo que representa una reducción del 9,7% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. El volumen de ventas del mes pasado se vio afectado por una nueva reforma del sistema fiscal de Suecia y por el descenso de las ventas en China. A pesar de los resultados de enero, Volvo Cars sigue esperando un incremento de los volúmenes globales para el ejercicio 2020. Durante el mes, la buena dinámica de ventas de los galardonados SUV de Volvo Cars se mantuvo con un volumen total que alcanzó los 31.057 SUV, lo que representa un 67,9% de las ventas totales de la empresa. El XC60 continuó siendo el modelo más vendido de la compañía, seguido por el XC40 y el XC90. La gama Recharge de modelos recargables de Volvo Cars experimentó un aumento del 63,3% en las ventas de enero en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior y representó el 13,5% de todos los vehículos vendidos durante el mes. El porcentaje comparable a finales de enero de 2019 era del 7,5%. La intención de la empresa es lograr que los vehículos híbridos enchufables representen el 20% de las ventas en 2020. Recharge es el nombre general de todos los modelos Volvo recargables con motor totalmente eléctrico o híbrido enchufable. Las ventas en Europa, durante el mes, disminuyeron hasta el 12,9% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. El mercado más grande de Volvo Cars en la región, Suecia, comunicó una caída de las ventas del 31,9% debido a una reforma del sistema fiscal que entró en vigor a partir de enero de 2020. El modelo más vendido en enero de 2020 fue el XC60 con 13.353 vehículos, seguido por el XC40 con 10.802 unidades y el XC90 con 6.902 vehículos. Enero de la máquina, luego de la marca se mueven así. El Volkswagen Golf 8 2020 es un coche compacto desarrollado por la firma alemana, la octava generación de un mito que se remonta a 1974 y que arrastra más de 35 millones de ventas en este periodo. El nuevo vehículo sigue una línea continuista respecto a su predecesor, si bien la parrilla se estrecha y los grupos ópticos son ahora mucho más afilados. El radiador inferior pierde todo elemento divisor para ser un único conjunto. La visión lateral bebe directamente de la séptima generación y la zaga adquiere más músculo con un splitter, un poco más prominente, grupos ópticos más estilizados, a imagen de los empleados en el tren delantero y un difusor rematado en detalles de aluminio. Si por fuera es continuista respecto a la séptima generación, por dentro es todo el contrario. El interior está dominado por las pantallas. El panel de instrumentos, analógico en el debut del Golf 7 y digital con su actualización, es ahora una gran superficie digital que proporciona al conductor toda la información que puede desear. La consola central también cambia. La pantalla digital se sitúa en el extremo superior y desplaza a las aperturas del aire acondicionado, que caen inmediatamente debajo. Los botones físicos del Golf 7 se distribuyen con inteligencia para ocupar menos espacio en el conjunto del salpicadero. De la misma forma, el bloque que separa al conductor del copiloto es ahora un poco más estrecho, lo que contribuye a mejorar la habitabilidad del interior. La posibilidad de contar con un techo solar también permite inundar el habitáculo de luz a discreción. El Golf está siempre conectado con el mundo que lo rodea gracias a la tecnología CAR 2X, que le permite interactuar con su entorno, enviar y recibir datos y, en última instancia, facilitar la conducción. El Volkswagen Golf 8 2020 está disponible en motorización de gasolina, diésel y gas natural, pero también como híbrido tanto como microhíbrido como híbrido enchufable. En gasolina incluye dos motores de cuatro cilindros de 89 y 108 caballos de potencia. Sobre este mismo combustible se asientan tres variantes de microhibridación de 48 voltios, que resultan en propulsores de 108, 128 y 148 caballos y una reducción del 10% en el consumo de combustible según la marca. En diésel ofrece dos motores de cuatro cilindros de 113 y 148 caballos de potencia. Volkswagen anuncia una reducción de hasta el 80% de las emisiones de óxido de nitrógeno gracias a su trabajo de desarrollo sobre este combustible, que también fructifica en un consumo un 17% inferior al de la séptima generación. En gas natural entrega 130 caballos de potencia. El Golf 8 también puede adquirirse como híbrido enchufable. La variante de acceso acredita 201 caballos, mientras que el Golf GTE eleva esa cifra hasta los 242 caballos. Ambos cuentan con una batería de iones de litio de 130 kWh que permite una autonomía eléctrica de 60 kilómetros, suficiente para cubrir el desplazamiento del día a día. El precio aún no ha trascendido, pero la marca ya ha confirmado que en España las primeras entregas se producirán en el primer trimestre de 2020. Música El vehículo que tienen en su pantalla es el nuevo Audi A3 Sportback, la cuarta generación del compacto de Ingolstadt. El nuevo A3 será presentado en el Salón de Ginebra. Aunque aún faltan algunas semanas para que conozcamos su versión definitiva, la marca alemana se encuentra ultimando el desarrollo de su nuevo retoño. En las exigentes carreteras de montaña de la isla Sao Miguel, en el archipiélago portugués de las Azores. Un entorno ideal para comprobar la eficacia de su tracción total 4, su suspensión adaptativa y su dirección progresiva. Entre otras bondades que, entendemos, estarán seguramente presentes en su variante deportiva S3. Aunque el coche mostrado es el Audi S3 Sportback, podríamos decir que los Audi A3 S-Line tendrán un diseño muy similar. Lo cierto es que a nivel estético nos sorprende. Es un coche cuya calandra angulosa y triple toma de aire frontal nos recuerdan a las del Audi A1, pero que sin embargo retiene las ópticas quebradas de la actual generación del Audi A3. Es un diseño muy evolutivo, pero diferenciado del de sus hermanos de gama. El perfil lateral es más musculoso, con pasos de rueda más marcados y llantas de hasta 19 pulgadas en el coche mostrado. El coche está vinilado, pero deja poco a la imaginación. De nuevo, pocas sorpresas en la zaga, donde se estrenan nuevas ópticas LED con un diseño muy cuidado y un paragolpes con difusor en el que cuatro colas de escape asoman. De su interior no tenemos imágenes, pero no se espera un diseño demasiado diferente al interior de los Golf y León, a nivel de tecnología o disposición de controles. En cuanto a su técnica, este coche está equipado con un sistema 4 de tracción total inteligente, una versión aún más moderna del tradicional sistema Haldex que utiliza el compacto. Mediante un diferencial central multidisco bañado en aceite, el coche es capaz de variar completamente el reparto de par entre el eje delantero y trasero, siendo capaz de pasar hasta el 100% del par al tren trasero. Lo hace no solo teniendo en cuenta el modo de conducción, sino al estilo de conducción, la posición del acelerador e incluso la posición de los amortiguadores. Amortiguadores que vuelven a ser adaptativos, con dureza variable en función del modo de conducción elegido o las condiciones de la carretera, para mejorar la dinámica del coche, en vez de montar un autoblocante, el ESP es capaz de frenar de forma selectiva cada una de las cuatro ruedas del coche, permitiendo así un paso por curva fulgurante. Con el ESP en su modo Sport, el coche es capaz de derrapar, de forma controlada en superficies de baja adherencia, y como viene siendo habitual en la marca, será capaz de desconectarse al completo. La dirección será de desmultiplicación variable, permitiendo un gran control del coche en una conducción deportiva, algo en lo que Audi insiste mucho en la nota de prensa. No tenemos más detalles sobre su gama de motores, pero será muy similar a las de los Seat León y Volkswagen Golf, ya que comparte con estos la plataforma MQB Evo. La microhibridación llegará con los motores 1.0 TSI y 1.5 TSI, siendo los 2.0 TSI el tope de gama, con potencias de más de 300 caballos en los S3. Seguirá habiendo hueco para el diésel con los 2.0 TDI, y también habrá versiones enchufables de bajo consumo. El coche llegará a los concesionarios antes del verano. ¡Suscríbete al canal! Nuevo GLC. Carácter inconformista. Mercedes empieza a vender el GLB, un modelo SUV con dimensiones compactas. Se trata del octavo vehículo de este tamaño después de los clase A y D, CLA Coupé, CLA Shooting Brake y el GLA, pero por debajo del GLC. El nuevo GLB destaca por su versatilidad y funcionalidad, con una anchura de 1,83 metros y gracias a los 2,82 metros de batalla, que es la más larga de la actual generación de turismos compactos de Mercedes. Ofrece un gran espacio en plazas trasera con un habitáculo muy funcional. La segunda fila de asientos es regulable en sentido longitudinal, por lo que es posible aumentar en varios pasos la capacidad del maletero. En el caso del GLB con siete asientos, los de la tercera fila solo admiten personas con una estatura máxima de 1,68 metros. La carrocería se caracteriza por unas robustas proporciones que acentúan ese carácter todoterreno típico del fabricante germano. El diseño del GLB destaca por unas formas de la carrocería con superficies amplias, líneas de carácter y menor número de aristas. Con cierta imagen deportiva y atléticas proporciones, se acentúa el carácter todoterreno con un frontal claramente elevado, llamativos faros y cortos voladizos delante y detrás. Visto de perfil, se aprecian líneas musculosas que se ven reforzadas por el trazo que sube de la línea de cintura a la altura del montante C. Las puertas prolongadas hacia abajo cubren los umbrales y evitan que se ensucie el entorno de la puerta. Los pasos de rueda se refuerzan con revestimientos. Las barras longitudinales del techo son de aluminio pulido. En el interior, el GLB equipa el sistema M-Bucks con dos pantallas de 7 pulgadas para el cuadro de instrumentos y otra táctil. Volante con botones Touch Control, interfaz USB, Bluetooth y fuentes de audio. Como en los últimos modelos, lleva tres difusores centrales más otros dos laterales con efecto turbina. Los motores se han renovado por completo. En gasolina, la mecánica de acceso de solo 1,33 litros de cilindrada es para el GLB 200. Propulsor con desconexión selectiva de cilindros. Rinde 163 caballos. La versión intermedia es el 2 litros que monta el GLB 250 4MATIC y el más potente es el exclusivo GLB 35 4MATIC AMG con 306 caballos de potencia. En diésel, la oferta se compone de los GLB 200D y 200BD, el primero con posibilidad de tracción total, con certificación Euro 6D y, gracias al procedimiento mejorado de post-tratamiento de los gases de escape, cumple la normativa RDE nivel 2, vinculante para la homologación de nuevos modelos a partir del año 2020. Los sistemas de asistencia a la conducción incorporan funciones procedentes de la clase S gracias al sistema de cámaras y radares. El GLB puede anticiparse hasta 500 metros a lo que sucede por delante y conducir de forma semiautomática en determinadas situaciones. El todocamino compacto de la firma de la estrella está disponible desde 42.657 euros. ¡Suscríbete al canal! Jaguar ha renovado uno de sus modelos más importantes, el Jaguar F-Type. El deportivo biplaza presenta cambios en su estética, una modernización en el interior y, sobre todo, mantiene el bloque V8 sobrealimentado pero con más potencia que en la anterior generación. En esta noticia podemos ver al Jaguar F-Type R 2020 rodar por el asfalto y es realmente bonito. El nuevo Jaguar F-Type presenta modificaciones en el diseño, aunque mantiene los rasgos característicos del modelo. Es una actualización de lo que ya había, no una gran revolución. Pero es que la marca británica tampoco tenía ninguna necesidad de modificar demasiado un coche como este. El frontal ahora es más afilado. Luce unos nuevos grupos ópticos LED y un capó rediseñado que le imprime un carácter más agresivo. En la zaga y el lateral del coche hay poca diferencia. En el interior destaca la pantalla de alta resolución de 12,3 pulgadas en el cuadro de instrumentos. Sí que hay cambios en el Jaguar F-Type R 2020 bajo el capó. La potencia del motor V8 sobrealimentado del F-Type R con tracción a las cuatro ruedas ha aumentado hasta los 575 caballos, mientras que el par máximo sube a 700 Nm, partiendo desde los 550 caballos y 680 Nm respectivamente que ofrecía el modelo anterior, aportando un rendimiento excepcional en todas las condiciones meteorológicas y de conducción, a la vez que mantiene intacta su característica funcionalidad y facilidad de conducción en uso diario. El rendimiento de esta segunda generación es excepcional. La aceleración de 0 a 100 km hora es ahora de solo 3,7 segundos, mientras que la velocidad máxima está limitada electrónicamente a 300 km hora. Las primeras unidades de este deportivo ya están disponibles con un precio de salida a partir de los 70.810 euros para la versión Coupé y 78.510 para el convertible. Coupé y 78.510 Los cilindros son prácticamente sagrados, un objeto de culto. Por eso la decepción fue generalizada cuando se anunció que la nueva generación de Porsche 718 Caimán prescindía de esa mecánica para incorporar una de cuatro cilindros. Por suerte, recientemente vimos al Radical 718 Caimán GT4 que volvía a la tradición. Y ahora también hay que sumar al Porsche 718 Caimán GT4, una opción realmente interesante para aquellos que quieran los seis cilindros, pero sin llegar a ser tan radical como el GT4. Como decíamos, este ejemplar monta en opción central el boxer atmosférico de seis cilindros y 4.0 litros, un motor que siempre ha dado buenos resultados a la marca de Stuttgart. Hay que decir que ahora es más eficiente gracias a la desconexión de cilindros, la inyección directa y la admisión variable. También que rebaja ligeramente su potencia respecto al GT4, pues se queda en 400 caballos y 419 Nm de par, que son 20 caballos menos que la versión tope de gama. Va ligado a una caja de cambios manual de seis velocidades que hará las delicias de los más puristas. Como no podía ser de otra forma, es un coche de propulsión y toda la potencia va a parar al eje trasero. El Porsche 718 Caimán GTS 4.0 es considerablemente más rápido que el Caimán GTS a secas. Con el cuatro cilindros, acelera de 0 a 100 km hora en 4,5 segundos y su velocidad máxima está cifrada en 293 km hora. Su chasis recibe una apuesta a punto especial para ofrecer un comportamiento deportivo. De serie ya equipa la suspensión deportiva Porsche Active Suspension Management, que reduce la altura de la carrocería en 20 milímetros. También se incorpora el Porsche Torque Vectoring, con autoblocante mecánico trasero y el paquete Sport Crono, que incluye la mejorada Track Precision App para monitorizar un montón de datos relativos a la conducción. En su exterior hay algunos detalles distintivos, como pueden ser las llantas de 20 pulgadas en negro con pinzas de freno en rojo. Hay frenos carbocerámicos en opción o los detalles en negro que suma el paquete Sport Design. En el interior, los tapizados oscuros en alcántara crean un ambiente deportivo y elegante. Se utiliza en la parte central de los asientos deportivos de serie, así como en el aro del volante, la consola central, la palanca de cambios y los reposabrazos de ambas puertas. El precio de este Porsche 718 Cayman GTS 4.0 es de 94.580 euros en el territorio nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 El objetivo principal es poder tener muchas piezas y poderlas probar en poco tiempo. El retrovisor que hemos querido canalizar aire por el interior pues hemos traído tres piezas diferentes con tres canalizaciones diferentes eso nos permite cambios muy rápidos y ser muy eficientes en el túnel Los resultados han sido muy buenos y algunos incluso sorprendentes hemos ido a buscar los límites del material y el sistema funciona perfectamente Ford Performance anunció algunas actualizaciones del superdeportivo Ford GT para 2020 que incluye una nueva potencia de motor y una mejor refrigeración En el Ford GT Liquid Carbon resalta el aspecto y la complejidad de la carrocería de fibra de carbono que ahora queda libre de cualquier pintura exterior Una capa transparente de barniz especial dejará visible la fibra de carbono de cada uno de los GT de esta edición limitada El Ford GT Liquid Carbon también llega con llantas de fibra de carbono de serie Los propietarios pueden elegir tuercas de titanio, anclajes de 6 puntos, 5 opciones interiores y 5 colores para las pinzas Además, los clientes pueden personalizar el exterior con dos nuevas opciones de franjas exteriores Así como tapas para los espejos retrovisores pintadas Gran parte de las mejoras del actualizado Ford GT llegan de su mecánica Eco Boss Twin Turbo V6 de 3.5 litros y 669 caballos de potencia Aunque a simple vista tan solo pueden parecer 13 caballos adicionales de la bestialidad de potencia que el modelo ya ofrecía con anterioridad Ahora el modelo presenta una gráfica de par más amplia y unas cuantas mejoras internas Entre las que nos encontramos con nuevos pistones refrigerados y bobinas de encendido de mayor potencia Las actualizaciones adicionales de refrigeración incluyen un rediseñado flujo de aire con nuevos conductos de aire diseñados Para aumentar el caudal en un 50% Unos intercoolers más grandes mantienen la temperatura del aire más baja preservando la mecánica de altas temperaturas Ford Performance también ha aprovechado para incorporar un nuevo escape de titanio Akrapovic Premium de serie Además de una melodía mejorada, este escape proporciona un ahorro de peso de unos 4 kilogramos Así hemos llegado al final de nuestro espacio esperando que haya sido de su grado La próxima semana volveremos con toda la actualidad del mundo del motor Sean buenos en la carretera y hasta la próxima semana amigos En CICAR te ayudamos a encontrarlos Conozca Canarias con nosotros CICAR, el alquiler de coches en Canarias